¡Hola! Soy Venom, el villano de El Hombre Araña. ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto. Déjame contarte aquella pelea contra el Hombre Araña, donde él me enreda con su tela araña. Y yo le tiro una granada a Spider ¡Vive in the hole! Y ¡Pum! Volamos por los cielos Hasta que... De pronto... Todo se vuelve oscuro y no se podía ver nada Y un rayo de luz iluminó todo de repente ¡Pum! Y el hombre araña escapó otra vez Hasta entonces no me lo he vuelto a cruzar Y bueno... Si lo llegas a ver, dile que lo estoy buscando Me tengo que ir Me voy a pasear por la ciudad